Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Vitorino Cruz Campos, diputado federal electo en el vigésimo primer distrito electoral del estado de Veracruz. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados. Diputado Erick Alejandro Lagos Hernández, diputada Gabriela Ramírez Ramos, diputada Evelyn Parra Álvarez, diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, diputada Mariana Trejo Flores, diputado Roberto Guzmán Jacobo y diputado Jesús Rafael Méndez Salas. Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Honra esta comisión de cortesía el diputado César Camacho, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Ciudadano Vitorino Cruz Campos, ¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, diputado. Felicidades, diputado. Felicidades, diputado.